Muy buenos días amigos, buenos días queridas amigas, bienvenidos nuevamente a este encuentro de reflexiones que llamamos Juntos a la Par por TVM. Hoy les invitamos a compartir una breve reflexión en torno a una realidad, un poco triste por supuesto, pero realidad muy presente en la vida de todo ser humano como es el tema de la muerte. ¿Qué pensamos los cristianos frente a esta situación? Los cristianos, los que creemos en Cristo, no creemos que la muerte sea el final del camino, que la muerte tenga la última palabra, sino que creemos que después de la muerte existe una vida eterna junto a Dios, en donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde todo es felicidad y alegría, justamente porque es un vivir en la presencia de Dios. Es cierto, aún creyendo esto no podemos escapar al dolor que provoca la muerte de un ser querido de una persona amada, porque no es que sea falta de fe el dolor frente a la muerte, sino que es amor. ¿Por qué? Porque cuando uno ama mucho a una persona, uno quiere que esa persona esté, uno quiere verla, quiere escucharla, quiere hablarle, a veces hasta quiere discutir como habitualmente uno lo hace. ¿Qué pasa? La muerte te para frente a la terrible realidad de la ausencia y es eso justamente lo que duele. Uno siente que la persona que falleció ya no está más y eso es lo que duele. ¿Por qué? Porque cuando uno ama mucho a alguien, quiere estar con esa persona amada. Cuando el amor te hace doler el corazón, la fe y la esperanza te sostienen. El único modo de poder sobrellevar un momento tan doloroso como es la muerte de un ser querido es apoyándose en la fe y en la esperanza. ¿Qué fe? La fe que acabamos de decir. La fe de saber que no es la muerte el final del camino, dice una frase del pensador Alejandro Dolina. No es la muerte el final del camino. Los que aman no mueren jamás. Que aquella persona que nosotros amamos no ha dejado de existir, se fue al cielo, sigue viviendo allí. Y también la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de saber que un día cuando Dios lo diga me voy a encontrar con esta persona que se fue al cielo. No ha sido la última vez que la escuché, la última vez que lo vi, la última vez que lo abracé. Va a haber otra oportunidad de verlo, abrazarlo, escucharlo en el cielo junto a Dios. Esa es nuestra esperanza. Nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos. Es cierto, esta fe, esta esperanza no nos quita al dolor. Pero nos ayuda a fortalecer el espíritu para seguir andando en la vida con felicidad aún llevando este dolor en el pecho que es la ausencia de un ser querido. También los cristianos creemos que el amor es eterno. De tal manera que ni la muerte lo puede destruir. Es tan fuerte que la muerte no mata el amor. Y nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos amando a nuestros seres queridos que se han ido al cielo. Y de este mismo modo, así como nosotros los seguimos amando a ellos, sabemos que ellos desde el cielo nos siguen amando a nosotros. Y va a ser ese mismo amor el que nos va a reunir un día. Como dije ya anteriormente, lo dice una frase de Alejandro Dolina, no es la muerte el final del camino, los que aman no mueren jamás. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza apoyada en el amor de Jesús que murió y resucitó. Y como dice San Pablo, nosotros creemos que como Jesús resucitó, también vamos a resucitar nosotros y nos vamos a encontrar un día con nuestros seres queridos que se han ido al cielo. Animados en la fe, fortalecidos en la esperanza, unidos en el amor, continuamos siempre caminando juntos a la par.